Nosotros como agrupación estamos cumpliendo 5 años y en ese marco de festejo desarrollamos un recorrido en donde queríamos recordar grandes hitos que habíamos visitado. Habíamos venido acá a la población San Miguel hace unos 3 años atrás, digamos. Realmente fue una de las visitas que más le gustó a la gente. Que agrupaciones de este tipo y otras agrupaciones nos estén prefiriendo y les esté llamando la atención venir a conocer nuestro barrio y hoy día es motivo de turismo. Nos llena de orgullo, nos genera además, nos refuerza la esperanza de que todo el trabajo que hemos realizado la comunidad con apoyo del municipio, con apoyo del gobierno central a través del Consejo de la Cultura, de la Intendencia, esta es la esperanza de que puede cambiar la historia el arte, el arte de los murales, el arte del grafiti. Antes de hacer la ruta propiamente tal, hacemos lo que se llama una ruta de prueba. Y en la ruta de prueba, cuando vinimos, luego de estos 3, 4 años, digamos, que la habíamos visitado, nos dimos cuenta que había muchos más lugares, muchos más murales y que también habían habido transformaciones positivas en el resto del espacio público. No solo eran los murales, sino que también vimos que había mejores luminarias, vimos que las plazas están mejor. Me invitaron a los amigos y empecé y me gustó porque es súper cultural. O sea, la primera vez que había, o sea, nunca me había percatado que existían murales acá y de verdad es bonito porque da un entorno artístico a la comuna. Y Bici Paseo ha sido una manera estupenda de conocer la ciudad, te lleva a lugares donde normalmente cuando te desplazas en transporte público o en auto no pasas por esos sitios. Nunca había venido, me sorprendió mucho. Tenía la idea del museo de cielo abierto, pero nunca me imaginé que fuera así de bonito. Nos ha emocionado un poco ver cómo la organización comunitaria puede transformar un espacio de la ciudad. Mejores ejemplos que nos dejan este tipo de visitas al museo justamente es esto, la posibilidad de disfrutar tu barrio a través del ejercicio, de compartir con otras personas en una actividad muy sana, muy limpia. Todo Chile que tome la bici y salga a pedalear que hace bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!